Música Que bueno que me acompañas en el día de hoy, bonita energía, espero que te sientas muy bien, grandes sorpresas por ahí, el amor, el regocijo del amor y la vida, ya la numerología nos está diciendo, te estás empezando a ilusionar un poco más y que bueno, no? Ya olvídate eso del pasado que te trajo frustraciones y problemas, igualmente has estado así como hacer, algún tipo de trabajo totalmente diferente a lo que estás acostumbrado, pero mira, dale gracias a Dios que vas a conseguir, mira, el dinero para resolver eso, para resolver los problemas diarios que hay en la casa, no? Y las cuestiones también con un hermano tuyo que no quiere trabajar, no quiere hacer nada por su vida y que tú también, también tu mamá como que lo apoya, no? Entonces yo sé que has pensado un momento de independizarte, de buscar nuevas alternativas, pero mira, todo depende de la forma como tú tomas las ventajas de la vida, como tú tomas la frecuencia espiritual, así que son las decisiones que puedo dejar en tus manos en el día de hoy y que yo sé que van a ser las correctas. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.